El trabajo del artista polaco Andrzej Zwaida marcó la cinematografía. Sus películas, así como carteles del mundo y parte de su obra pictórica, llega a México gracias a la retrospectiva presentada en la Cineteca Nacional. Pues como falleció él hace dos años, en 2016, decidimos hacer como un homenaje para este gran director polaco y pues celebrar el día de cumpleaños y empezar toda la retrospectiva. La retrospectiva dura entre 6 de marzo hasta 21. Vamos a presentar 18 películas en 32 funciones. Y cada día vamos a presentar dos películas. Si son documentales, pues es un programa de tres documentales en una función. Así pueden venir aquí diario en las tardes y conocer el cine de Baida. Para hacer la retrospectiva más amplia, en una de las salas de la Cineteca se exhiben póster de sus películas, carteles de diferentes países y en otras ilustraciones, storyboards y bocetos que formaban parte de su cine también. Baida es un autor importante porque heredó un estilo, una forma de narrar y sobre todo, pudo superar el conflicto de la censura. Una de las ironías del destino es que a Baida sin querer le tocó llevar la capitanea de una cinematografía. Había otro director, Andrés Munch, que era realmente el que se decía que venía innovando y venía renovando todo el concepto del cine. Por desgracia muere joven en un accidente cinematográfico, en un accidente, perdón, automovilístico y en ese momento Baida se queda realmente como el gran iniciador de una escuela cinematográfica que nos enseña esa manera de filmar, la manera de jugar con la parte técnica y sobre todo nos enseñaron los polacos que cuando hay creatividad no se necesitan grandes recursos cinematográficos, no se necesitan grandes producciones, sino como muchas veces la carencia de recursos técnicos crea la posibilidad de una estética y cuando hay una historia que contar se puede contar de muchas formas. Yo creo que es un director que sí tiene un discurso muy estructurado tanto de la historia, tanto del arte, como de lo que es el ámbito moral y el ámbito estético. Pues yo creo que esta retrospectiva, creo y lo investigamos, de hecho, es la primera retrospectiva tan grande de este director en México hasta que creo que en América Latina había muestras de cine polaco por tantos años pero no tan amplios como ahora que pueden conocer su cinematografía y también un detalle que presentamos aquí su última película, After Image, que ayer abrió la retrospectiva, inauguró y lo vamos a presentar una vez en esta retrospectiva. Entonces para los cinófiles yo creo que vale la pena venir por lo menos para ver su última película. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.